Bueno chicos, tras la llegada confirmada por el Tata Martino de Jordi Alba Messi se reunirá de nuevo con dos jugadores ya confirmados en su equipo actual en el Inter de Miami y también se estaba hablando de dos jugadores más, dos excompañeros también en el FC Barcelona Vamos con el primero, con el uruguayo Luis Suárez Difícilmente el charrúa se reunirá nuevamente con Leo Messi, Sergio Busquetsi y Jordi Alba en el mismo equipo, a menos que ocurra una gran sorpresa bastante inesperada el gremio al que pertenece el uruguayo no tiene intención de concederle la carta de libertad de acuerdo con una información del diario Sport la única posibilidad para que el uruguayo se una a las filas del Inter Miami donde ya están los dos primeros jugadores mencionados y se espera la llegada del tercero es pagando la cláusula de rescisión de 62 millones de euros La partida de Luis Suárez del Atlético de Madrid con destino al Nacional de Montevideo parecía marcar el final de su carrera pero sorprendentemente se incorporó al gremio de Brasil El delantero charrúa tenía el deseo de reunirse de nuevo con sus excompañeros del Barcelona pero como decimos el club brasileño ha sido claro para lograrlo deberá abonar su cláusula de 70 millones de dólares equivalente como decimos a 62 millones de euros o quedarse en el club esta situación se torna más relevante debido a que gremio está compitiendo por los primeros puestos del Brasileirao ocupando momentáneamente la tercera posición Por otra parte, otro de los nombres que suena y mucho para llegar a Miami es el del español Andrés Iniesta y es que su futuro ha dado un giro inesperado tras su decisión de no renovar con el biselcobe japonés y solicitar ser puesto en el mercado Según el portal Offsider el jugador tendría prácticamente acordado su traspaso con el Inter de Miami para jugar allí las próximas temporadas No obstante, el diario Sport ha informado que según fuentes cercanas al entorno de Iniesta no hay ninguna oferta del club norteamericano Uno de los grandes obstáculos para concretar la operación es que el jugador rompería la norma de jugadores franquicia ya que el Inter Miami ya cuenta con tres que exceden del límite salarial como Messi, Busquets y Josep Martínez El desenlace de estas situaciones se mantiene incierto y deberá esperar a las próximas semanas para conocer el futuro del fútbol estadounidense y especialmente el destino de Andrés Iniesta Todo esto con la locura que hay en Estados Unidos por la llegada de Leo Messi y esto se puede ver en el precio de las entradas y es que oscilan entre 245 y más de 1000 euros Sin embargo, en el mercado de reventa los precios han alcanzado cifras brutales llegando incluso a 22.664 euros por entrada la más costosa Unas cifras que solo pueden llegarse a ver en eventos deportivos de máximo nivel como son, por ejemplo, las finales de la Champions League la Super Bowl o el Mundial y es que la llegada de Messi a Miami ha causado un impacto sin precedentes en el fútbol de Estados Unidos Seguimos con más noticias de Messi y en este caso vamos a ver unas declaraciones de Neymar Jugador brasileño del Paris Saint Germain Gran amigo y excompañero de Messi tanto en el FC Barcelona como en el equipo parisino y es que el delantero brasileño ha admitido que su reciente etapa junto a Messi en París resultó desalentadora Atravesaron momentos difíciles en el PSG y tenía la certeza de que su salida del club francés era inminente Lo dijo con estas palabras Se lo pregunté En las últimas semanas yo tenía dudas y él me lo dijo Messi lo ha ganado todo Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG Lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido Vivirá una vida completamente diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami Fue una buena elección Fueron años difíciles juntos Así empezó asegurándolo el brasileño en el programa ¡Qué papiño! Del streamer Casimiro Y en concreto también habló de uno de los peores episodios tanto de Messi como de Neymar en el PSG en no poder haber ganado la máxima competición continental la Champions League Lo dijo de la siguiente manera Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions Teníamos un equipo fuerte Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo Lo sabemos pero desgraciadamente no sucedió Querríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo No es como la receta de una tarta También habló de los problemas con la afición que tuvieron tanto él como Messi y dijo Hasta ahora nadie me ha dicho nada Sobre mi futuro Yo estoy quieto Por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores Yo estaré ahí Con amor o sin amor Pero con Neymar Y ahora nos vamos a Miami Y vamos a hablar de las declaraciones De los dos dirigentes del club Tanto Jorge Mas como David Beckham En una entrevista Tras la presentación Y primer entrenamiento De Leo Messi Con el equipo de la Florida Beckham fue interrogado Acerca de la llegada Del talentoso jugador argentino Al equipo Dijo lo siguiente Messi es un regalo Un don para el fútbol norteamericano Después de ganar tantos trofeos en Europa Ganar en Miami Es un desafío para él Y no duda De la ambición de Messi Tras su llegada a Estados Unidos Nosotros traemos jugadores Con la ambición adecuada No importa en qué momento Estén de su carrera Queremos jugadores con hambre Y Leo la tiene Así lo apuntó el inglés Que por último Dijo Por supuesto Queremos resultados Todos queremos ganar Pero tener a Messi Aquí con nosotros Ya es un éxito Y a la espera Del posible debut De Leo Messi Con su equipo Ante el cruz azul El Tata Martino Ya está esperando Otro refuerzo De cara a estos próximos meses Se trata Del lateral izquierdo Español Procedente del Fútbol Club Barcelona Jordi Alba El entrenador Del Inter Miami Confirmó Al igual que hizo Horas antes El dueño del club Jorge Mas Que el lateral Se unirá al equipo Estadounidense Esta temporada Pero explicó La situación del jugador Lo dijo así Jordi Alba Se convirtió en padre Hoy Por el miércoles Por lo que se incorporará En los próximos días Así lo aseguró Como decimos El técnico Quien tendrá nuevamente Bajo su dirección Al lateral zurdo A Sergio Busquets Y al propio Messi Quienes ya estuvieron Bajo sus órdenes En el FC Barcelona Pues bien chicos El Inter de Miami Ya se ha hecho eco En redes sociales Del primer entrenamiento De Leo Messi Como jugador De las Garzas Después De su presentación Por tanto El argentino Ya es uno más En la plantilla Del Tata Martino La MLS También se hizo eco De las imágenes Del campeón del mundo En Qatar Quien se sumó Al trabajo de grupo Junto a Sergio Busquets Ambos ya preparan Su debut Con el conjunto De Estados Unidos Ante el Cruz Azul Mexicano En la Leagues Cup Messi estuvo bien Cortejado Por Joseph Martínez El delantero venezolano Podría ser El fiel escudero Del 10 en ataque Donde la urgencia Es extrema Cabe recordar Que el Inter Miami Está actualmente En la decimoquinta Y última plaza De la conferencia Este De la MLS En 22 partidos Y con la Leagues Cup En el horizonte FC Barcelona Y del Paris Saint Germain De lo que se pudo ver Messi se mostró Muy relajado Y de buen ánimo Durante la entrada En calor Y luego realizando Algunos movimientos Con pelota Durante el famoso Loco A diferencia de Busquets Que hoy tuvo Su primer entrenamiento Messi ya lleva Una semana Trabajando En la puesta A punto De cara A su debut El próximo viernes Frente al Cruz Azul Por la Leagues Cup Teniendo en cuenta Que ya pasó Un mes De su último partido Y no hizo pretemporada Un Messi Que está desatando Auténtica locura En Estados Unidos Con su llegada Y sobre ello Ha hablado El director General Del equipo El español Xavi Asensi Que ha comentado Lo siguiente Sobre la llegada De Messi Con su llegada Cambia la historia Del fútbol En este país De Miami Y de este club Teníamos un toque De globalidad Éramos importantes Porque somos El equipo de Beckham Pero Messi Nos pone En el mapa mundial De forma definitiva Todo el mundo Conoce a Messi Y todo el mundo Sabe donde juega Tanto el 8 de junio Como este lunes Messi y el Inter Miami Han salido En los medios De comunicación De todo el mundo Así lo explicaba El propio Asensi Al diario Sport Las entradas Están totalmente Agotadas Para los partidos Como local Del Inter de Miami Y la reventa Está funcionando bien Comentó lo siguiente Vamos a tener Una Super Bowl Cada dos semanas Mucha gente Iba a Barcelona A ver a Messi O planificaba Su viaje Pensando en Si jugaba O no El Barça Aquí va a pasar Igual Mucha gente Iba a Chicago A ver al Jordan Pues aquí igual El 99.99% De la población De Estados Unidos No han visto Jugar a Messi En directo Muchos americanos Pasan una vez Al año Por Miami Y ahora Podrán ver Jugar a Messi Ya me han llamado De otros clubes Eufóricos Podrán ver El mejor De todos los tiempos Saben que llenarán Sus estadios Chicago por ejemplo Juega en el Soldier Caben 60.000 personas Y no llenan nunca Con Messi Llenarán Y ya han subido El precio De las entradas Los clubes De otras conferencias Esperan ya Que les toque El Inter Miami En su casa La próxima temporada Así lo dijo El director general Del Inter Miami Seguimos con más Noticias de Leo Messi Y empezamos Por una En la que también Está involucrado Otro crack Cristiano Ronaldo Y es que el portugués Ha desatado Una nueva controversia Tras unas declaraciones Bastante controversiales Tuvieron lugar Después de la derrota De su equipo El Al Nasser Por 0 goles a 5 Ante el Celta de Vigo En el Algarve En Portugal Después del partido El delantero De 38 años Atendió a la prensa Dejando como decimos Unas fuertes declaraciones Cuando fue consultado Sobre su futuro Y sobre la llegada De Leo Messi A la Major League Soccer Por cierto En dicho partido Cristiano Ronaldo Solo jugó Un tiempo Y no pudo Influir demasiado En el desempeño De sus compañeros Según los informes De medios portugueses Cristiano exhibió Destellos técnicos Y de calidad Aunque no logró Marcar goles Incluso realizó Un pase con el hombro Y estuvo cerca De anotar De cabeza Pero como decimos Al finalizar el partido Brindó unas declaraciones Bastante controversiales Dijo lo siguiente Está claro Que no volveré A jugar en Europa Quiero quedarme En Arabia Como mencioné Hace seis meses Así comenzó Diciendo El portugués Después de argumentar Que con la excepción De la Premier League El nivel de las ligas europeas Ha disminuido Le preguntaron Si le gustaría Ir a la MLS Junta Leo Messi Y ojo a su respuesta No Porque el campeonato En Arabia Es bastante superior Al de Estados Unidos Así lo respondió Con un gesto desafiante